Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, de los versos 13 a 19 Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Él dijo, ¿pero ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo Jesús le dijo, feliz eres tú Simón, hijo de Juan, porque ni la carne ni la sangre te lo revelaron Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del abismo no la derrotarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebra hoy el calendario cristiano La fiesta de San Pedro y San Pablo Dos columnas indiscutibles de la iglesia De su expansión, de su vitalidad Pero, según el Evangelio, aprendamos dos cosas Primero, la iglesia existe por Jesucristo Por eso, solo cuando Pedro reconoce en Cristo al Mesías, al Salvador Es nombrado como el jefe de la iglesia Como ese apóstol que tiene una misión muy específica Por eso, entonces, bendita iglesia Porque la iglesia nos lleva a Jesucristo La iglesia es Jesucristo en el mundo de hoy Hoy, por ejemplo, estamos grabando en un lugar muy lindo De la comunidad de Rabasco Que es una de las comunidades religiosas en la iglesia Que, expandida en el mundo Pues se dedica mucho al servicio parroquial Y mucho, mucho a la educación de la juventud Y que lo hace de una manera admirable Es la iglesia Es la iglesia que está con el niño Con el joven Con el adulto Con el anciano Con el enfermo Y si no, pregunta Pregunta ¿Dónde hay tantos sitios para acoger a los niños? ¿Quién ha fundado tantas entidades para atender al joven? ¿Quién tiene también un servicio en las parroquias En tantas comunidades para los adultos? ¿Quién tiene casas de tercera edad Para hacer que la vejez sea más digna? ¿Quién ha fundado tantos hospitales Para que realmente sea posible el servicio mejor al enfermo? Bendita iglesia Que es Jesús Que hoy nos sigue abrazando Llamando Dándonos Toda su vida Que en un lugar como este Que hay miles en el mundo Es posible tener educación recta para la juventud Que es posible entonces Que el apostolado de Pedro y de Pablo Así como ellos dieron su vida Anunciando a Jesús Pregunando que Jesús es el Salvador Hoy hay tantas personas Tú puedes ser una de ellas Que sigue pregunando Hasta tu pequeño hogar Hasta tu amistad Hasta aquellas personas que viven contigo Sigues gozando Sigues gozando De creer en Jesucristo De servirlo Y de amarlo Benditos apóstoles Pedro y Pablo Benditos apóstoles de hoy Que a través de la iglesia Siguen formando en el mundo El gran mensaje de amor y salvación Que bueno ser apóstoles Que bueno estar en la iglesia Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén